El atleta Octavio Romero Velázquez, quien ganó medalla de oro en el Abierto Mexicano de Paranatación Tijuana 2022, recibió un reconocimiento por parte del presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. Octavio Romero ha participado desde el 2019 en diferentes eventos deportivos como son Paralímpicos, Paranatación, Acuatlón y Paratriatlón, en Colima, Quintana Roo, Cancún y el más reciente en Tijuana ha obtenido un total de 31 medallas, 20 de oro, 8 de plata y 3 de bronce. Es un orgullo haberte conocido, cuando estés en las olimpiadas, siempre acuérdate de tu municipio, siempre acuérdate del pueblito, siempre acuérdate de Corregidora, llévalos en el corazón. RTQ 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 RTQ